A las 13.40 horas se reportó un incendio en un cañón ubicado en la colonia El Jibarito, que puso en riesgo algunas casas y edificios de la zona. La pronta atención de los bomberos y de los vecinos que con mangueras y cubetas salieron a combatir el fuego que amenazaba con extenderse a sus patrimonios, evitaron pérdidas materiales. Algunos residentes optaron por dejar sus casas por precaución durante el incendio. El departamento de bomberos a las 14.30 horas señaló que el incidente estaba controlado. Para Frontera Info, con información e imágenes de Zahid Rodríguez.